Como buen cholo peruano en nuestra mesa no puede faltar su respectivo ajícito a la hora del metute. Así que hoy les traigo la receta, una receta bravasa del ají de pollería. Vamos a darle. En una sartén agregamos ají, cebolla, ajo y ya va oliendo. Caramelizamos un poco los ingredientes, salteamos, nos ayudamos a poner un procedente palo, sazonamos, sal, pimienta negra, un poquito de orégano. Opcional, los que deseen, glutamato, monosódico o un poquito de ayudín, o sea, lo que deseen, que es opcional. Así que voy a bajar un cortado. Un poquito de sal, una pizca de pimienta negra, un polvo, una nadita de orégano también para que lo matice muy bien. Va muy bien. Y seguimos. Una chocolateada. Empieza a caramelizar los ingredientes y vamos dando un poquito más hasta que termine de cocinar. Un promedio de unos tres minutos, pero voy a hacer esto ya. Como pueden darse cuenta, este es el punto que ya caramelizó. ¿Ven? Está bien doradito. Huele buenazo, ¿verdad? Repasamos un momento y empezamos con el cuadro. Finalmente, aquí tenemos el salteado de los ajíes, la cebolla y el ajo caramelizado. ¿Ok? Nos vamos a recordar. La receta es la siguiente. Son cuatro ajíes, media cebolla y cuatro dientes de ajo. ¿Ok? Vamos a agregar el salteado a la licuadora. Para hacer el adquisito. Acá estamos a mitad de camino, muchachos, muchachas. Ajíes, ajíes, ajíes. No se preocupen. Aún camino. Huele. No soy yo, ¿verdad? Ok. Ya está acá el salteado. Vamos a agregar leche evaporada. ¿Ok? Les recomiendo, no es por hacer propaganda, ojalá que en algún momento nos puedan quitar gloria, pero les recomiendo que producen gloria. Hay leches como la laga, por ejemplo, que tiene un punto de miel, azúcar. Creo que desmerece un poco la preparación. O la mole, que es más agua que leche. Así que mezcla en la té, en realidad es. Así que no es leche evaporada. Así que vamos a echarle un poco leche evaporada. Ok. Como les decía, precisamente, media tacita. Vamos cambiando entre un cuarto de taza a media taza. Ok. Acá tenemos un paquete de galletas de soa. Es su preferencia. Yo, en el personal, uso la Zancork. Esa Zancork también no nos paga por eso, pero, toma el pediento gratis a Zancork. Así que vamos a agregar galletas de soa. Ok. Acá hay un paquete, como les digo, vamos a agregar solamente medio paquete. Doce, lo decimos, el bebé, la ave, la ave, la ave, la ave, la ave, lo cual la vea, la ave, la ave, el bebé, la ave, la ave, la ave. Hacen la sopita, lo ponen en la tapita, encima ponen el gloriego entero, le glóbulen lentamente y ponen un aroma buenazo, mamá mía. Esto, ya vamos a licuarlo, vamos a hacer una mezcla homogénea con el aceite de fetal. Licuamos hasta que todos los ingredientes se integren y al final agregamos de 10 a 15 hojas de aguacatay aproximadamente. Tranquilos, ya falta poco. Finalmente rectificamos el punto de sal y ya está listo el adquisito, a ver, un poquito de sal nada más, vamos a mojar un poquito. Vamos a tocar a ver qué te quedo. A ver... Mmmmm... Bueno, obviamente tenemos que probar el punto de repetir la pinta frita. Aquí humildemente tenemos una pinta ganchan, una pinta rosada ganchan. Le hemos dado doble fritura. a mí personalmente me gusta que tenga este punto denso creo que el 99% de pollería es que uno va casi siempre está aguado o salvo algunas contadas que tiene el cuerpo el ají debería tener cuerpo miren este tipo de cosas mira como calienta a veces uno va a la pollería y parece que fue un ají licuado con agua y un poco de sabor y este es el ají de pollería de ají de fácil gente como ven sencillo, fácil, rápido con cariño nada más y sobre todo rico por muchachas y muchachas este es el punto potencial que en lo personal a mí me gusta, me agrada mucho que esté denso, que tenga cuerpo que no chorree cuando lo quieras meter lentamente a la boca con lo que quieras yuquita, papita, la carne lo que quieras, el arroz así es arroz solo no se caiga en el camino que va a tu boca así que vamos a vamos a probarlo vamos a como ver este ajícito va a ser solo para mí vamos a meterle todo, todo, todo todo el papurri a ver miren como no se caiga eso es lo que les hace se dan cuenta se demora se demora en caer lo he hecho mmm espere que espere que espere que espere que espere que está de repente hay algunos que no les guste ese punto pueden ahí jugar un poco con los ingredientes el punto para que se más o menos con esa salsa como pueden ver es el aceite y la galleta si lo quieren un poco más ligero menos galleta ustedes van viendo por eso les decía a un inicio que podían ver desde el medio paquete hasta agregarle el paquete completo pueden jugar pero si siempre respetando por favor las hojas guacatay al final ¿por qué? todo tiene un porqué porque si ustedes le agregan desde un inicio el ají se va a volver una copa va a ser color verde entonces cuentan unos segundos hasta que llega un punto que se tritura la hoja de guacatay y pintó dio sabor y fue suficiente porque si no como les decía hace un momento se va a volver una copa así que muchachos eso me estaba olvidando muchachas y nada bueno si les gustó el video suscríbanse denle su terrible like y síganos así que vamos muy pronto si vienen mejores aventuras lo más probable que fuera de aquí así que estén atentos y atentas un abrazo y salud para todos ustedes que es lo principal Dios mediante un abrazo